Ramírez y Jesús Martínez, para que anunciemos muy pronto un plan especial para la protección de las cajas de ahorro de los trabajadores venezolanos, un plan especial para la protección integral, para darle una tasa superior, especial a los ahorros de los trabajadores en las cajas de ahorro. ¿Cómo le salva la vida a uno la caja de ahorro, verdad? Cuando uno anda lo que se llama es mamandini, en las últimas, ya contándose las uñas. La caja de ahorro, la salvación, forma parte, ¿no es?, del sistema salarial de ahorro y hay que fortalecerlo, Marcos Torres, compañero Rafael Ramírez, es mucho lo que podemos hacer en revolución, para fortalecer las cajas de ahorro, yo llamo a las cajas de ahorro de todo el país, a una gran asamblea nacional, para discutir un plan de fortalecimiento y protección de las cajas de ahorro de los trabajadores venezolanos. ¿Están de acuerdo? Aprobado. 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 Aprobado.